Yo no sé si el amor se hace costumbre, necesidad, contrato o dependencia, en esta sociedad enajenada, o si aún es posible creer en el milagro de las personas que arrojan una moneda a la fuente. Solo sé que te amo, con un amor de siempre, sin edad y sin tiempo, sin tregua y sin olvido, sin convencionalismo, sin medida. Te amo simplemente porque a través de ti valoro la existencia y las pequeñas cosas que conforman el todo. Te amo sin egoísmo, sin prisas, sin absurdas promesas inventadas, sin que sea necesario este poema, porque me nace amarte simple y sencillamente. Así de natural, así te amo. Como la lluvia abraza al mar en litoral abierto, sin condiciones, como se da la tarde al sol, la noche a las estrellas, con fuego, con pasión inusitada, totalitario, ardiente, sin más explicación, así te amo. Sin abismos, sin límites, sin llantos, sin reproches, sin esperar siquiera que me ames, con mi amor primitivo, con las fuerzas del alma y el torrente sanguíneo, así de natural, así te amo.